¿Qué pasa con el colegio de abogados de Rosario? ¿Qué pasa aquí desde la delegación Cañada de Gómez como que se está en desventaja o que la situación es peor que en otros distritos? Mire, yo creo que está mal en todos los lugares. Tenemos por ejemplo la ciudad de Rosario, la falta de juzgados laborales es un problema terrible, de colapso absoluto. O sea que esta situación, Casilda está en una situación similar, no, es un problema general, no es exclusivamente de Cañada. No, no, ¿usted cree entonces que no sería una discriminación hacia Cañada de Gómez sino un problema general? ¿Por qué se dice que hay discriminación? No, no, yo no lo veo así, yo soy de, estoy en el colegio pero soy de la ciudad de San Lorenzo y nosotros tenemos realmente un panorama bastante completo de la situación y creo que en distintos aspectos el problema está en cada asiento. ¿Y para usted qué falta? ¿Decisión política? Y depende del problema que tratemos. Acá en el tema de los edificios de Casilda y Cañada creo que falta decisión política. Se está dando prioridad a otros temas que también tienen su importancia pero es una vergüenza en las condiciones que estos dos asientos judiciales están funcionando. ¿Cree que esto va a llegar a los oídos de las autoridades provinciales? Yo creo que tiene que llegar y que la única forma es, si no llega de otra manera, tiene que llegar a través de los medios y a través de la expresión de la comunidad.